Con un cambio nació una república, luego de que nueve valientes así lo decidieran. Con un cambio de ritmo y mucho corazón nació lo que nos identifica más que nada, nuestro dominicano hasta la tambora. La pasión de una poeta fue suficiente para que comenzáramos a ver el futuro con una nueva cara. Con un bate improvisado y muchísimas ganas, trajimos la pelota de nuestro lado. Jugamos, aprendimos y cambiamos hasta que la hicimos nuestra. Los cambios nos transforman. Provocarlos es lo que nos mueve desde hace 129 años. Nuevo formato Listín Diario. Práctico, cómodo y transformador.